¿Qué tal? Primavera en el Monsen. Hemos venido para subir el Matagal, una tarde así, con el tiempo un poco raro. Son 1.698 metros, la ruta es circular de unos 17 y 18 kilómetros y unos 1.100 metros de nivel. Ya la conozco, la hice en otoño, preciosa, y por eso he venido para repetir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué colores, eh! Más vivos, más bonitos. Está el bosque precioso. Sabía que... bueno, que el Monsen yo creo que está bonito en todas las estaciones. Si no puedes ir a mi ritmo, me lo dice, me paro, pero... ¿Cómo? ¿No vas a mi ritmo, tío? Ya, tipo, paro de un poco, por favor. Se ha quedado una tarde fantástica. Y la montaña está preciosa. Hay unos verdes súper bonitos. Espero que... Que se puedan ver. La ruta es exigente, ¿eh? Es un cono. Es subir. Y después bajar. Cristian, el jabalí. Como quiere que lo llamemos, o mini jabalí. Ha tirado, ¿eh? Espero que... Espero encontrarlo pronto, claro. Pero me he entretenido a grabar... Unas cositas. Me ha quedado por ahí. Me ha quedado. Ok. Ahora... Oye. 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 Música Queda un kilómetro más o menos para llegar a la cima Por ahí a la izquierda Avali Junior va en cabeza Y ya esto empieza a pintar bien, estamos altitos ya Muy chulo La verdad es que esta ruta es muy muy bonita Muy bonita Tiene una parte al principio de bosque con árboles centenarios Muy 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 bonita Tiene una parte de montaña intermedia Y aquí esto ya que se basa Es media montaña pero va tomando visos de de cima Que aquí hasta hace poco lo que te podía encontrar era nieve y hielo Así que mira que vista que bonito Bueno a mi me lo parece la verdad siempre estamos con lo mismo en lo de si es bonito o no es bonito Bueno ahí cada uno que juzgue yo lo dejo ahí A mi no tiene precio o sea el hecho de estar a media hora a 45 minutos de casa y tener una montaña como esta es que aire limpio que bonita como me gusta cargo pilas venga va tira tira que subimos fotos y para abajo bueno fotos si se ve algo que creo que no se ve un pimiento pero tenemos Matagals una pena eh que se haya metido la niebla tendríamos unas vistas espectaculares Música Dudaba de mi compañero de ruta pero ya se va a tener que presentar a ver te doy la palabra Este es Habalí dudaba de mi compañero de ruta pero ya ha hecho matagal tío y va a ser en el vídeo así que tendrá que presentarse a veces le damos la palabra de jabalí juniors ahí está muy bien compañero por si lo veis más que lo veréis más vídeos el paisaje sigue sorprendiendo la verdad es que qué chulo qué guapo como me gusta estamos bajando descenso técnico y ahora tiraremos por allí ah i y jabalí haciendo gala tío no vea mira campo otra vez está tirando zapatillas a ver si es mejor retroceder si te has equivocado que seguir realmente si no me dijeran que estoy en el monse me diría que estoy en cualquier otro sitio a mí particularmente me parece espectacular dejaré el link al estraba abajo por si alguien por si alguien le apetece hacer llaman en la montaña lo que decía lo que decía antes de que sonar el móvil que dejaré el link al estraba por si a alguien le apetece pero igualmente le apetece hacer el trap porque le ha gustado esto lo recomiendo también en otoño bueno yo creo que lo recomiendo en cualquier fecha pero igual esto no tiene pérdida porque esto es de matagal desde viladrado saliendo de pues mira lo mismo sí que tiene pérdida matagal así que si te encuentras con esto pero es que me dices espectacular eh espectacular espectacular igual es la palabra que más digo en este vídeo espectacular espectacular monsaint se puede llamar esto estamos a punto de acabar la ruta de hoy matagal precioso y a punto de hacerse de noche menos mal que ahora en primavera oscuro es un poco más tarde espero que os haya gustado que os haya gustado si te ha gustado aquí que dale al like y si te suscribes ya bueno pues seremos uno más mirad ánimo ya lo sabéis así que hasta la semana que viene bien jabalí tío bien jabalí tío